Estuvimos agarrando la ruta 2 ¿Qué fue la ruta 2? 26 Ah, la ruta 2, 26 Por el tema del cambio Exactamente Y cuando llegamos a la curva de la muerte Oh, nos comimos unos panchos Comimos unos panchos ahí Impresionante Y ahí nos quedamos dormidos y llegamos tarde Sí, terrible Estamos, señoras y señores, bueno Con Rigoberto nos encontramos con el Diablo Ah, qué día ese Sí, tuvimos que pagar nosotros, hijo de... Tuvimos que pagar nosotros Como un cómic y solete Exactamente Y se nos ocurrió hacer este tema Vamos a pedir arrancar Ustedes seguramente la base la conocen Cuando quiera, maestro Teníamos simpatía por ese pedido de infuernos Con esto termina el show, señores Así que por qué se nos pida Venía caminando, pueden hacer palmas Y les voy a contar una historia muy interesante Que dice más o menos así Así No sé qué vi, parecía el gay De cambiazo en el rojo otra vez Lo fui a voltear y lo reconocí Era el Diablo Con medias de rey Más paqueteado que Milta de Gran Con la remera de Haddad y un pernet Lo llevé a Marajos y a los seis De un entierro, de otro Y uno de... Ya va, milito, bienza Que he hecho todo el sabue Por cuarenta, mago, nena Pasamos los dos Qué duro que es El que era del clima En cada diez se come trabas Y el helado de Vique En Navidad Yo no sé a dónde ir Ya me cansé De hacer bardo Poderé Qué forro fue Rodríguez Sá Que cagaba en el video Y se juzé Alguno tenía que decir Ya va, milito, bienza Que he hecho todo el sabue Por cuarenta, mago, nena Pasamos los dos Ay, qué pasó Con Polino y la suerte A los dos Los perdió el nagame Fui a McDonald's y no me morí El Diego Tigre Más perra que el rey Qué puta que es Las alasar No me caben Los chetos de Pehué Qué forro que soy Grave resistiré Encima de una De Olmedo y de Porcé Ya va, milito, bienza Que he hecho todo el sabue Por cuarenta, mago, nena Pasamos los dos Vamos a una donación De órgano Palma, así, va Así, así, así Ya va, milito, bienza Que he hecho todo el sabue De cuarenta, mago, nena Pasamos los dos 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 Ya se volván El Papa y Fidel Siete años Lo pasan con la red Y a ver, matriz, tres Y me embolé Es más chocas Que las que pasan Con el espé Tan embolante Como un pan financieral Es más falsa Es más falsa Que la novia Me mató Con el espécie Ponía una bomba Es polémica Me va Peregrin Sos peor que Pinochet Y me va D Chaval milito Chaval milito Chaval milito Vecha Que el chaval Salvo Arbe mí Los pobres network Paseamos los dos Señoras y señores Fuerte el aplauso Para los bisopales Han tocado de todo hoy La mejor cana de todos los estones Han tocado cumbia Han hecho un truco hoy Impresionante Señoras y señores Fuerte el aplauso con el señor Nacho Sachi Al señor Luciano Carrera Esteban Salinas Javier Polich Rodrigo Sabio Carlos Luis Robato Carlos Mancino Charly Loquero Pato Duarte Gracias por venir Ha sido muy bueno Y dice Escuchemos Escuchelo 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 La planadora De Rocafón De barril de la punta Que nos parió Escuchelo Escúchelo, escúchelo, escúchelo La planadora, el rografo Evadilete la puta que nos parió Escúchelo, escúchelo, escúchelo Escúchelo, escúchelo La planadora, el rografo Evadilete la puta que nos parió Chao, gracias Gracias 4, 8, 6, 4, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ¿Cuándo vuelve a la noche? ¿¡Quíncha, quildos de ahí de atrás? ¿Quién tiene joderסria colectiva? Hay los tígres para la boda el rografo Piso de la cruz de la textures Arranca por la derecha al genio del futuro mundial